Todo menor de 12 años que mida menos de metro 45 de estatura tiene que usar un dispositivo de retención infantil cuando viaje dentro de un vehículo. Esta alerta surge como consecuencia del comienzo del curso lectivo 2020 en escuelas y colegios privados esta semana y la próxima semana lo harán los centros educativos públicos. Con esta situación, algunos padres de familia transportan a sus hijos a su lugar de estudio en su vehículo propio y es obligación hacerlo de forma segura. La multa por transportar menores sin los dispositivos de seguridad este año es de 220 mil 774 colones. Exactamente vamos a estar controlando también esta situación. En realidad siempre lo hacemos, diariamente lo hacemos. La situación de la retención infantil, que las personas que circulan con menores de edad porten esos dispositivos a los menores. Siempre estamos vigilando y especialmente nuevamente vamos a estar con énfasis en eso ahora en las entradas a clases. Desde los 0 y hasta el año, hasta los 13 kilogramos y hasta los 75 centímetros de estatura se usa un portabebé. De el año y hasta los 4, de 9 a 18 kilogramos y de 75 centímetros hasta el metro 10 de estatura se usa una silla como esta. El asiento con respaldar se tiene que utilizar para los menores de 4 a 6 años, de 15 a 25 kilogramos y de metro 10 a metro 45 de estatura. El asiento sin respaldar es necesario desde los 6 y hasta los 12 años, de 22 a 36 kilogramos o de metro 10 a metro 45 de estatura. Sí, eso varía. Las casas fabricantes tienen varios diseños. Eso va acorde a la edad y al peso. Entonces, las personas que vayan a adquirir un dispositivo de esos deben de tener presente o deben de indicarle al vendedor cuál edad tiene su hijo y qué peso. Y más o menos proyectar la durabilidad que va a tener esa silla o el tiempo que le va a ser útil. Deben de manejar esa situación también, ¿verdad? Portabebé, silla, cojín elevador con respaldar o cojín sin respaldar son los cuatro tipos de dispositivos que vimos y que están autorizados en Costa Rica. Ante la insistencia de algunas personas de disponer de otros dispositivos en teoría más seguros, pero que no están permitidos en el país. La Policía de Tránsito en Pérez Celedón también estará atenta al traslado de niños menores de 5 años en motocicleta. Esta falta le puede costar al conductor de la moto una multa de 220 mil 774 colones y acumular cuatro puntos en la licencia. De acuerdo a la reforma que se dio hace años, un menor de edad de menos de 5 años no puede circular en una motocicleta, ¿verdad? Además debe, si circula, debe ir en la parte de atrás, no en la parte de adelante. Muchos cometen el error de colocarlo en la parte de adelante y eso no es así. Debe ir como que si fuera un pasajero normal en la parte trasera y debe ser mayor de 5 años con su dispositivo de seguridad adecuado, que es el casco. Ante la consulta de qué se hace cuando se quiere llevar varios menores y los dispositivos no caben dentro del carro, la respuesta de las autoridades es evitar llevarlos a todos si los dispositivos no caben y no se pueden ajustar a los asientos del automotor.